Los cachorros nuestros ya han cumplido un mes. Si queréis saber lo del padre y de la madre, ve el vídeo de Camada Mini Bullteriel. El primero es el Eboleta. Es una hembra tricolor, tiene un color muy bonito, es chiquitina, muy buena de carácter y pues cumple todas las características de su raza. Es muy correcta. Aquí puedes ver un vídeo. Aquí tenemos un machito blanco con el nombre Eros. Es muy machito, muy guapo. Ya se está pigmentando la nariz, que creamos que va a estar la nariz completamente negra, porque los padres blancos no son. Y aquí podéis ver un vídeo chiquitito de él. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me gusta que me rasque las orejas! ¡Qué chuli, eh! Este es otro machito. Aún no sabemos si va a ser blanco o negro o va a ser tricolor, porque tiene las manchitas rojas por el lado de la cara. Es muy gracioso, muy bueno de carácter. Y mira qué puntito tiene, pues, ahí por encima de la cabeza. Es muy bonito. ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay, eh! ¡Ay, cómo le gusta que le rasque las orejitas! ¡Mira el rabito, mira el rabito! ¡Ay, qué chuli, hoy, qué chuli! Este es un hembrito con nombre Época. Tampoco sabemos qué color va a presentar. De momento está así, como veis en el vídeo. Este es otro machito que se llama Edel. Si traducir de alemán va a ser de sangre azul. Y pues es tricolor también. Muy bueno. Muy gracioso del carácter. Muy chiquitín. Y aquí, como podéis ver en el vídeo. Guapo, Edel. ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Y con 30 días de vídeo no podemos grabar más cosas. ¡Síguenos!